Club entero. Hay este club que queremos presentar a ustedes. Es muy exclusiva. Muchos solitizan entrar, pero pocos son aceptados. Aquí están unos que trataron, pero fracasaron unirse las fieles. Pero de vez en cuando un candidato se presenta que demuestra que es digno. Es valiente. Es atrevido. Es colorido. Se ha ganado sus calones. Y ahora es un miembro de elite del club entero. La primera regla del club entero es que no hablas de ello. La segunda regla del club entero es que no hablas de ello. La tercera regla del club entero es que las dos primeras reglas son drogas. Vaya por delante y habla sobre el club entero. Los miembros de este club hacen mucho de viaje. ¿Su principal modo de transporte? El línea numérica. Es un poco como el metro de New York, pero con más paradas y menos atracos. Los enteros conducen sus negocios, hartos secretos, solamente en sus paradas designadas a lo largo de la línea. Su tren no se detiene en 4.8, por ejemplo. Tan fuertes consumo estos enteros. No se atrevería a meterse con un número que es tan sombrío. La cabecilla del club entero se conoce con el nombre cero. Se mantiene una vigilancia sobre los enteros negativos y positivos, todos que reporten a él. Muchos de ellos pasan dentro cuando revierten los signos. De hecho, el cero es encargada de distribuir los signos negativos cuando entros positivos pasan a través de su estación en su camino hacia la parte mala de la ciudad. De vez en cuando, usualmente, cuanto cero debe un número entero a un favor, va a conectar con más de un signo negativo, que puede hacer que se vean bastante complejos y contribuir a confundir y desorientar al enemigo. Por supuesto, como cualquier organización de calidad encubierto, todo el mundo tiene un compañero. El compañero de 8 es el 8 negativo, pareja 11 es negativa 11 y así sucesivamente. Ellos trabajan bien juntos, pero no llegan a pasar el rato muy a menudo. ¿El único miembro del club entero sin una pareja? Cero, por supuesto. Le gusta volar solo. Hay rumores que tenía un compañero en los viejos tiempos, pero, bueno, no le gusta hablar en eso. No hay forma directa de aplicar para el club entero. No puedes presentarse en el Internet y usted no encontrará la dirección de la sede en las páginas amarillas. Pero si o no recibes una invitación personal para convertirse en uno de ellos, tienes que sentir mejor de saber que solo están ahí afuera, manteniendo nuestra tarea de las matemáticas segura y nuestros maestros del álgebra felices. ¡Gracias! 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 Gracias.